Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Meghan Markle y un incidente con un micrófono. Así es mis estrellas. Meghan Markle sufrió un momento incómodo en la recaudación de fondos de Kevin Costner en la cual participaron varias estrellas de Hollywood. El evento tuvo lugar en Santa Bárbara la semana pasada. La duquesa de Sussex y su esposo, el príncipe Harry, fueron presentados en el escenario como invitados especiales en el evento llamado 1-805 Live de Kevin Costner, el cual tuvo lugar en su campo de polo de 26 millones de dólares el viernes por la noche. Después de ser presentada como toda una estrella y subir al escenario, Meghan vio a la presentadora quien se retiraba del escenario y se acercaba hacia ella, pero con la intención de dirigirse a las escaleras para dejarles libre el escenario a los Sussex. Sin embargo, Meghan al parecer se confundió y extendió la mano para tomar el micrófono de la presentadora, aparentemente asumiendo que se esperaba que dijera algunas palabras. Sin embargo, cuando la presentadora no le entregó el micrófono, Meghan se dio cuenta de su error y rápidamente se movió hacia la izquierda del escenario. Después de encontrar su lugar en el escenario, otro maestro de ceremonias aparentemente le ofreció el micrófono al príncipe Harry, quien pareció rechazarlo con la mano. Después de recuperarse del incómodo momento, Meghan le presentó a Kevin Costner un premio honorífico, antes de dar un pequeño recorrido al estilo de la realeza para saludar a los demás asistentes en el evento. El video publicado en la cuenta de Instagram de la revista Santa Bárbara muestra a la pareja Sussex sonriendo mientras suben al escenario, al tiempo que el público los aclama. Y cambiando de tema, el príncipe y la princesa de Gales han cerrado sus mentes a la posibilidad de que se pueda solucionar la ruptura con el príncipe Harry y Meghan Markle, esto dijo una experta en temas de realeza. Jenny Bond, ex corresponsal real de la BBC, añadió que estaba claro que Kate Middleton se ha sentido herida e insultada por las cosas que han dicho Harry y Meghan. Jenny describió cómo el príncipe William y su esposa habían intentado sanar la brecha en la familia real en el funeral del príncipe Felipe en abril de 2021, pero después de una encendida disputa quedó claro que no era posible. La señora Bond dijo a la revista OK, llega un punto en el que hay que aceptar que las familias felices no son un juego al que todos puedan jugar. Katherine se ha sentido herida e insultada por las cosas que Harry y Meghan han dicho, pero ella y William son un equipo muy fuerte. Sospecho que juntos han llegado a la conclusión de que la ruptura con Harry no se puede arreglar en el futuro previsible. Cerraron sus mentes a esa posibilidad y decidieron seguir con sus vidas. La señora Bond dijo que, al igual que su padre, William puede ser bastante impulsivo, pero Katherine es experta en calmarlo. Añadió que está segura de que William y Kate son un gran apoyo mutuo y que Katherine es la fuente de aliento más increíble para William. La experta añadió, su matrimonio se basa en una amistad duradera. Estoy segura de que William ha recurrido a la fuerza de esa amistad para ayudarle a aceptar la pérdida de su compañero, su hermano. Esta opinión de Jenny Bond aparece el día de hoy, simultáneamente con la noticia de que el Palacio de Buckingham negó los informes de que el rey Carlos podría haberse obligado a permitir que el príncipe Harry se quede en el Palacio de Kensington la próxima vez que visita el Reino Unido. Esta disputa se produce en medio de supuestas tensiones en torno al papel del duque de Sussex como consejero de Estado, lo que lo convierte en uno de los siete miembros de la familia real que podrían sustituir al rey si está en el extranjero o no se encuentra bien. Por ley, los consejeros de Estado, entre los que también se encuentran la princesa Anna y el príncipe Eduardo, deben tener una casa en Gran Bretaña, pero Harry, que vive en California, se encuentra efectivamente sin hogar en el Reino Unido después de haber sido desalojado de Frogmore Cottage a principios de este año. En un intento por resolver el problema, las fuentes afirmaron que los cortesanos reales han contemplado la posibilidad de arrendar una propiedad en una finca real a Harry y Meghan. Fuentes reales dijeron al medio The Sunday Times que una opción es un apartamento en el Palacio de Kensington, donde el príncipe William y Kate tienen una casa y una oficina privada, pero estas sugerencias fueron rápidamente descartadas. Un amigo del rey Carlos III dijo, el rey puede ver que destituir a Harry como consejero de Estado sería visto como un acto de antagonismo y no quiere hacerlo. Si, como consecuencia de esto, es necesario destinar algún lugar de la propiedad real como lugar de estancia para sus hijos, parece algo razonable. El Palacio de Buckingham refutó la idea y dijo sin rodeos al periódico, estas afirmaciones no son ciertas. Una histórica boda real. Así es mis estrellas. La princesa María Teresita de Sajonia se casó con el conde Beril de Zaporta en Dresde, capital del antiguo reino de Sajonia. Durante 137 años, ningún miembro de la antigua familia real se había casado en Dresde. La princesa, descendiente de los reyes de Sajonia y Polonia, es hija del pretendiente al trono de Sajonia, el príncipe Alejandro Margrave de Misnia. El joven marido procede de la nobleza francesa. Él pertenece a la nobleza francesa. Ella es descendiente de los reyes de Sajonia. Su cuento de hadas, su historia de amor, empezó en Bruselas hace unos años. Es también en la capital belga donde tienen sus sedes los amantes, donde tienen su nidito de amor. Pero fue en Dresde donde eligieron unirse. Con más de medio millón de habitantes, Dresde es la capital de Sajonia, pero la segunda ciudad en número de habitantes detrás de Leipzig. La princesa María Teresita de Sajonia, Gesafe, se casó con el conde Beril Alexandra de Zaporta este sábado 23 de septiembre de 2023 en la Catedral Católica de Dresde. El exobispo Joachim Reinhardt le dijo al medio alemán Bunte, sin la casa de Betting, ciertamente esta hermosa iglesia no existiría. Por eso tuvieron que casarse aquí. El último matrimonio de una princesa miembro de la familia Betting que tuvo lugar en esta iglesia data precisamente del 2 de octubre de 1886. La fecha es bien conocida ya que se trataba del matrimonio de la princesa María José de Sajonia y del archiduque Otón de Habsburgo Lorena, quienes se convertirían en padres del último emperador de Austria, Carlos I. Durante 137 años, ningún miembro de la familia sajona se había casado en esta iglesia. La novia y el padre llegaron a la Hofkirche a bordo de un vehículo Rolls-Royce Silver Ride antiguo. La novia lució un vestido color champán y una asuntuosa tiara. Caminó hacia el altar, muy sonriente, donde le esperaba su futuro esposo al son de la marcha del príncipe de Dinamarca. El nacimiento de la princesa María Teresita ya había hecho historia al ser la primera hija de la familia real nacida en Dresde en 100 años. La princesa María Teresita es hija del príncipe Alejandro de Sajonia y de la princesa Giselle de Baviera. El príncipe Alejandro es el actual aspirante al trono de Sajonia desde la muerte de su tío materno, el príncipe María Emanuel, fallecido en 2012 sin descendencia. María Emanuel o María Emanuel había designado al hijo de su hermana, la princesa Ana, para sucederlo. La regla de sucesión al antiguo trono de Sajonia es semisálica, lo que significa que, en ausencia de un heredero varón, la sucesión puede transmitirse a través de una mujer. La princesa Teresita y el conde Beril de Saporta se casaron por lo civil el 27 de mayo de 2023 en Iboil-le-Pré en Cher, Francia. Este sábado la boda fue celebrada por el sacerdote parisino Padre Pablo de Habsburgo, de la familia imperial austríaca, en esta catedral de la Santísima Trinidad que sirve también de lugar de descanso a los antepasados de la novia. En la catedral se encuentra la necrópolis real, que incluye a casi 50 miembros de la familia Betting. La revista alemana Bildt escribe que el novio, nacido en París siete días antes que su novia, todavía tiene que aprender alemán. Sus padres, el conde Philippe de Saporta, de 48 años, y Ewa Teckner, de 48 años, residen en Bruselas, Bélgica. Sus antepasados fueron guardabosques, alcaldes, oficiales de infantería, caballeros y oficiales de la legión de honor francesa. La recepción y el cóctel se sirvieron en el restaurante italiano Dolphshen, un famoso restaurante de Dresde, antes de continuar la fiesta en un restaurante de pescado, el Castenmayers. La familia de Betting es una de las más antiguas del mundo. El antepasado más antiguo es un tal Teodórico I, originario de las montañas de Harz, en la antigua Sajonia, y fallecido en el año 972. Los padres de la novia tuvieron cuatro hijos. El príncipe George Philippe, nacido en 1988. El príncipe Mortis Gabriel, nacido en 1989. El príncipe Paul Clemens, que nació en 1993. Y la princesa María Teresita, que nació en 1999. Los tres príncipes nacieron en la Ciudad de México. Mientras que Teresita nació en Dresde, pero vivió muchos años también en la Ciudad de México. Y cambiando de tema. Henry y María Teresa de Luxemburgo aparecen cariñositos y cómplices entre los rotarios de su país. Así es mis estrellas. El Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo asistieron este domingo a la clausura de la 40ª edición del Sesumen NRWI, que en español significa algo así como viajar juntos. Esta acción solidaria está organizada en colaboración con la Policía Granducal y diversas asociaciones deportivas y culturales. El Gran Duque Henry y la Gran Duquesa María Teresa participaron en el acto muy sonrientes, relajados y mostrándose cómplices. Los soberanos se tomaron de la mano al interactuar con personas con discapacidad que disfrutaban de este día. Más de 500 personas con discapacidad pudieron pasar un día de convivencia en el agua, en el aire, en las carreteras, en el bosque, pescando, en vehículos antiguos, en tractores, en carruajes, a caballo, en moto, en barco o incluso en avión para el mayor placer de todos. Esto explicó la casa del Gran Duque. Por un día los rotarios se ofrecen como voluntarios para ayudar a las personas con discapacidad. Joss Faber, el gobernador del distrito, acompañó a la pareja Granducal durante su visita. El gobernador también aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a Lucien Emeringer, que fue con quien empezó este evento anual que organizó por primera vez en 1983. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.